Él estaba feliz aquí en esta casa, con mi hija Scarlett, conmigo, con nuestros amigos. Aquí hay muchos recuerdos, mucha energía de él. Quiero que a Carlos Marín no se le olvide nadie. Es la primera entrevista que hago después de la desaparición de Carlos y es bastante fuerte. ¿Triste? Ay, perdón. Bueno, aparte de estar triste y sentirme sola, que he perdido una persona, mi compañero de vida. Cuando él se fue, se despidió de aquí, le abracé y empecé a llorar. A veces intuyes cosas y me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo digo, no sé, me da mucha pena que te vayas esta vez. Y bueno, pues, no volvió más. El momento más duro para mí, obviamente, es la despedida. Yo creo que él intuía que se iba a ir. Él me hace una videollamada, me mira y me dice, me van a entubar, te quiero, eres la mujer de mi vida. Y me quedé bloqueada. Mi hija Scarlett, el día que supo que se fue, le envió un mensaje. Y dijo que lo quería ver en una nube y que ella se sentiría protegida. Para ella era su segundo padre, era su papá Carlos. Nos arrepentimos de no tener un hijo juntos, pero bueno, no tenía que ser. Es muy duro pensar que vamos a estar bien a partir de ahora. Ahora es empezar mi camino. Voy a empezar desde cero. Voy a empezar desde cero. Gracias por ver el video